¿Cómo deshacerse del moco o flema en tu garganta en dos minutos? ¡Guau! No te arrepentirás de los resultados. Sabías que si no conoces la forma correcta para deshacerte de la molesta flema o moco puede llegar a transformarse en un gran problema. Si desconoces algunas reglas que son esencial seguir y saber causas de la producción excesiva del mismo. Por este motivo, hoy te mostramos de qué forma puedes hacerlo. Lo mejor es que consiste en un plan muy efectivo, sencillo y práctico que te ayudará a deshacerse de ese moco o flema que tienes acumulado en tu garganta en solo dos minutos. Así que presta mucha atención de qué forma debes hacerlo y no te pierdas esta valiosa información. Por lo general, los órganos de las vías respiratorias, ya sea garganta, pecho o bien los pulmones y el sistema digestivo, aparte de otros órganos del cuerpo, son capaces de generar una capa fina de moco que sirve para muchas funciones útiles. El problema surge en el instante que el cuerpo comienza a producir demasiado moco que se vuelve viscoso, dando un cobijo para los patógenos. Además, este efecto se hace más frecuente en personas con asma, fibrosis quística, bronquitis y otras muchas condiciones. ¿De qué forma deshacerse del moco o bien flema en tu garganta? Se inicia con una simple técnica de respiración que fue desarrollada y empleada por muchos doctores soviéticos y rusos que han puesto en práctica de manera exitosa este ejercicio a miles de sus pacientes para deshacerse de la flema existente. Ejercicios de respiración Relaja todos los músculos y haz una gran inhalación de aire. Aprieta tu nariz y mantén la respiración hasta que sientas alguna molestia. Recuerda respirar solo por la nariz tras soportar la respiración esta primera vez. Luego, al soltar el aire por la nariz, en vez de tomar otra gran inhalación, esta puede ser pequeña pero usando los músculos abdominales, estómago, únicamente y después relaja de inmediato todos los músculos. Ahora, toma otra inhalación más pequeña con el abdomen, no con el pecho, y relaja completo otra vez. Con cada respiración, debes ir aspirando una pequeña cantidad de aire entre un 20-30% menos que tu respiración frecuente. Efectúa las inhalaciones solo por la nariz y durante esto vas a utilizar los músculos abdominales y los músculos del pecho, sosteniendo la calma. Después, solo relaja completamente todos los músculos. Se busca con esta respiración es mantener poco aire por 2 a 3 minutos. Además, conseguirás detener o bien quitar la flema prácticamente 10 veces más rápido que cualquier otra técnica común. En caso, de un exceso de mucosidad causada por alergias o bien inflamación, entonces, puedes llegar a requerir un periodo de ejercicio respiratorio de más tiempo. La meta es lograr cambiar el patrón de respiración automática, y hacerla más lento, de esta forma se oxigena más el cuerpo. Además, la medicina convencional y especialistas de la respiración enseñan a sus pacientes que tienen moco, a expirar fuertemente y a toser por la boca, con la intención de deshacerse de la flema o bien el moco de la garganta y los pulmones. Esto es una hiperventilación enérgica, que hace que la producción de la flema sea peor. Con este tipo de hiperventilación se causa una pérdida de CO2 y oxígeno en el cuerpo, la eliminación del sistema inmune, y la irritación de las vías respiratorias. Por ello, es preciso aprender de qué practicar la respiración reducida con falta de aire con la intención de administrar más o dos a los pequeños cilios de las células. Con estas células será posible desplazar la flema desde el pecho y la garganta para la boca sólo si tienen suficiente oxígeno, facilitando botar la flema. En cambio, los médicos rusos que practican este método de respiración, sugieren que la tos se debe hacer por medio de la nariz, al paso que el moco o bien flema se deben retirar suavemente cuando sale de forma natural por la boca, no en el pecho o bien la garganta. Para conseguir una mejor limpieza de las vías respiratorias son, ejercicio de respiración dado previamente, ejercicio físico con respiración, dentro y fuera, rigurosamente nasal. Lo más impresionante es que estos factores conducen a niveles más altos de CO2. Entonces, cuando hay un incremento de este, permite que se mejore la oxigenación de las células, lo que conduce naturalmente a la restauración de sus funciones primarias. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!